Vale, os presento a mis parejitas Esta es una hembra, corona, luster, pura Y esta va a ser su pareja Es corona, porque no tengo ninguno disponible Y el objetivo de este cruce básicamente, a ver si se baja de aquí Es subir la alineación a 75% de ADN Gluster Transportando los genes que quiero sacar Que son mosaicos, más refinados Vale, en esta, la segunda parejita, voy a hacer nada más que cuatro Tenemos aquí la hembra Es mosaico Gluster 50 Y esta va a ser mi pareja, que es un Gluster Bruno Consort Aquí se baja Vale, está la tercera pareja Es un Pío Corona Blanco 50% Gluster, 50 timbrado Blanco dominante Y esta, la hembra que le voy a poner A ver si consigo que se vea un poquito Las luces están un poco mal Es una Gluster Con sorte, pura Es chica, baja Se va a ser su pareja este año Y esta es mi cuarta pareja, que no voy a criar más No quiero más Para tres puertas los genes me vale Este es el macho Mitad timbrado, mitad 5, eh, Gluster 50% Con sorte, como veis Pío blanco Blanco dominante Y esta es su pareja Este Esto se vea, pues es fatal con las luces La Corona Gluster 100% No se quiere dejar sacar Bajando Y listo Yo le voy a criar este año solamente con cuatro parejas Y se quedan más o menos así No me voy a quedar más Porque no quiero más pollos Que son muchos Si papás ha dejado el gen Me sirve Voy sobrada Espero que os guste Si papás ha dejado el gen Si papás ha dejado el gen